El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Servando Branca Gutiérrez, llamó a legisladores locales a reconsiderar su postura ante la propuesta de que la deuda pública estatal sea reestructurada. Vía telefónica sostuvo que no se trata de contratar un crédito, sino ampliar el periodo de gracia para pagar el monto actualmente pendiente a fin de generar ahorro. Esta situación de los recursos que tendrían que generarse ahí con esta reestructura, nosotros como organismos empresariales pedimos, solicitamos y exigimos que se integre un comité de vigilancia para que haya certeza del buen uso de los recursos. Aseveró que el principal destino del recurso se asocia con la atención de pacientes con COVID-19 y la necesidad de reactivar económicamente a la entidad. Informó que los pormenores del tema fueron abordados con el gobernador Juan Manuel Carreras López y el secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa. En un inicio también tendremos que estar muy vigilantes para que esta situación pueda revisarse, destinar o regir por partidas muy específicas hacia qué sectores estarían apoyando. El dirigente empresarial pidió que no se abra la puerta hacia especulaciones, sino garantizar vigilancia del uso de los recursos. Que revisen atingadamente y de manera muy certera qué es lo que se pretende y que la decisión sea lo mejor para nuestra ciudad y para la economía local. Branca Gutiérrez adicionalmente se refirió a la relevancia de la obra pública como segmento generador de empleo que contribuye a una cadena de consumo. Para que podamos enfrentar esta nueva realidad, siendo una parte importante para reactivar estos eslabones económicos. Con imagen Isidro Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7